Estoy con Dionisio, el Joan Sebastián Colombiano. Dionisio, ¿qué tal? Muy bonito, muy bonito. Es muy gratificante estar compartiendo este gran programa. Me siento muy orgulloso de estar acá a tu lado, Paco. Bueno, a ver Dionisio, yo que te conozco de tiempo atrás, cuéntanos cómo fueron tus comienzos, quién te descubrió para la música, a qué este fervor de la música de los 60, 70, 80. Bueno, la música mía viene por sangre, pero canto por accidente. Ah, pero vamos a ver, por Sandro de América. No, por sangre. Ah, por sangre. Mi madre canta, mi madre canta. ¿Y cuándo vas a traer a tu madre al programa entonces? Pronto, si nos invitas con mucho gusto te la traigo acá. Bueno, Dionisio, a ver, tuve la oportunidad de verte anteriormente en otros programas. Además, me llamó mucho la atención tu vestimenta, aunque hoy solo trajiste el sombrero, ¿no? Pero la vez anterior te vi que estabas con el traje como lo usó John Sebastian, que es con el jean, la camiseta especial y todo. ¿Por qué hoy viniste un poco diferente? Sí, mi personaje en escenario es más o menos, es imitarme a John Sebastian, porque de hecho canto la música de John Sebastian. Él también se viste así. Si algún día ves una entrevista con él, él se viste así de charro y se viste con camisas. Entonces, hoy traje, pues siempre he tenido las chaquetas bordadas. Hoy quise venir porque estaba haciendo calorcito, entonces... Más informal. Más informal, pero él también se viste de esta manera para cantar. A ver, Dionisio, redes sociales, ¿dónde se te puede ubicar? Teléfono, correo electrónico, todo esto para que la gente te ubique y te contrate. Sí, tengo en internet, pueden buscar John Sebastian de Colombia y aparece Dionisio, pues, con su video. Viene mi correo electrónico que es demurielm arroba holmey.com. A ver, despacio. Demurielm arroba holmey.com. Y mi contacto celular, 301-7301... Ay, lo cambié. Es que como lo cambié, se me olvidó el momento. Pero en el Facebook aparecen todos mis contactos. Ha sido un placer haberte tenido acá en el programa. Espero que pronto, en un futuro no lejano, pues, tenerte acá con nuevas canciones de John Sebastian. Con mucho gusto y estoy muy orgulloso de estar acá en su programa y de verdad que tengo mucho más variedad de John Sebastian para compartir con ustedes. No se vayan.